Yo ahora estoy con un hipopótamo gigante en la barriga que acostumbra precisamente a ser de la suya siempre que voy a salir a cantar y me pasa que hay una mezcla de emociones que me hacen feliz, que me hacen expectante y también me hacen indefenso, me hacen totalmente indefenso y dependiente de la reacción del público para que en consecuencia surja mi reacción. Todo el mundo a saltar, todo el mundo a saltar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Asaltar, asaltar! Yo te quiero ver saltar. ¡Cuidado! ¡Argentina! 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 ¡Argentina, qué divina! ¡Arriba! ¡Arriba! Muchas gracias por cantar conmigo